El diputado Alberto Roberti. Gracias, presidente. Desde el Bloque Justicialista y el Interbloque Argentina Federal, queremos recordar al compañero Alberto Roberti, diputado nacional que hace unos días ha fallecido y que integrara nuestro bloque de diputados. La verdad que recordar al compañero Roberti con un sentido profundamente de valoración de su pertenencia a nuestro espacio político, al peronismo. Un hombre identificado históricamente con la doctrina del general Perón, con Eva Perón y con la defensa claramente del derecho de los trabajadores por su pertenencia al movimiento obrero. El compañero Roberti ha comenzado su militancia como delegado gremial dentro de lo que es el sindicato petrolero de Avellaneda. Y a partir de allí llegó a ser elegido secretario general de la filial Avellaneda y secretario gremial de la Federación Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustible. Y llegó a conducir los destinos de su organización gremial llegando a ser secretario general de la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustible desde el 2008 hacia el 2016. Pero además de su pertenencia dentro del sector del movimiento obrero, llegó a ser cuatro veces concejal por Avellaneda, ejerciendo su cargo entre los años 1991 y 2009. Y en el año 2011 fue elegido diputado nacional siendo reelecto en el año 2015 y se desempeñó hasta la actualidad, hasta el momento de su fallecimiento, como presidente de la comisión de trabajo de este cuerpo. Desde nuestro bloque, desde un profundo sentido peronista que lo ha identificado, queremos transmitirle nuestros respetos, nuestros saludos, nuestro acompañamiento, fundamentalmente a su esposa, a la compañera Mónica López, a sus cinco hijos, a quienes acompañamos en el dolor claramente, y también a su equipo de trabajo, aquí de la Cámara de Diputados, que lo acompañó tanto en su despacho como en la Comisión de Trabajo. A sus compañeros de militancia, que lo han acompañado permanentemente en este sentido y en esta participación como compañero peronista, y a todos sus compañeros de militancia. Este recuerdo de nuestro bloque, de nuestro interbloque, al diputado nacional, Alberto Roberti. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.